Hola que tal, otra vez soy su amigo Venon, pediéndoles la comparación de, nada de hecho no comparación sino la figura de Piccolo Daimaku, estoy bien emocionado porque ya la tengo, de hecho el mismo día que baje el video de, bueno que subí el video de Goku, ese mismísimo día me llegó este, la figura me dieron por teléfono, estaba creo que mal la dirección o algo por el estilo, se equivocaron y este, tuve que ir a recogerla, y pues no me había dado tiempo para poderla hacer la versión, pero con usted está Piccolo, de hecho la tienen enfrente, es una figura que está muy muy padre, pero antes de mostrárselas, lo que les voy a mostrar primero pues va a ser la caja, no, empecemos, no, esta es la caja, es la, la caja del Piccolo, del Piccolo, y esta es una, esta es una reedición porque la, la primera era de Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai, lo que me gustó de esta es que le hicieron la, la caja, la reeditaron, pero le pusieron este, le pusieron este sillito, no, igual si se lo quito en la parte de abajo, bueno es una calcomanía, pero igual si se lo quito en la parte de abajo, pues dice Dragon Ball Z Kai, les muestro la, la caja, en la parte de aquí adentro, viene el instructivo, que más de, mostrárselo, para que lo vean, como se arma la, la figura, este, aquí está, como se mueve, como se une, dice, figurar, aquí está lo que yo les digo, Dragon Ball Kai, no, bueno, yo les indico que es una figura, pues, una figura, pues, reeditada, la cual yo quería la, la primera, no, pero pues esto era, este es el segundo guiaje, no, y me salió, pues, también, pues, barata, no, este, no salió tan cara, igual, este, los scalpers, eh, si, la neta, la, 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 la viene muy cara, cuando la quise conseguir, entonces, este, pues, le dijo a mi cuate, pues, espérate, unos días más, te voy a mandar, si quieres la figura, este, o te hablo por teléfono, y te muestro, y te dije, pues, bueno, que, digo, pues, ahí me avisas en los, en los días, yo la, con la figura de Dragon Ball, este, la de Goku, la del Kakaroto, este, ya tengo como dos meses y medio, ya voy para tres, con esta, pues, ya tengo un mes, mes y medio, más o menos, pero es muy buena figura, eh, también es, es japonesa, también dice, eh, Tamashinations, Bandai, y, aquí está arriba la de, SH Figurats, no, la, el logotipo de que es, totalmente japonesa, aquí viene que me la destruyeron directamente de D.A.M., ya viene, dice, Riesgo de Aficia, no, opto para, niños de menores de 18, de, no, de 15, la caja está perfecta, lo que me gusta son estas, como se ve como de videojuegos, no, y, aquí está para que vean en poses, no, ok, vamos a seguir, igual, este, no quiero que salga este, video tan largo, ahora les muestro, que también es una que me gusta, porque tiene bastantes, bastantes cositas, no, tiene, brazos cruzados, dos manos abiertas, bueno, son, una, dos manos abiertas, una en, pose de, como de ataque, este, este, tiene, dos puños cerrados, aparte, trae otra con el que hace este, o sea, lanza su poder, esta cosita de aquí, es para que, lo pongas con la capa, igual yo ahorita les muestro, también viene con su capa, que es lo que me gusta, no es una caja tan delgada, como la de, como la del, como la del Goku, se las muestro la del goku y la del piccolo vean la diferencia cañona la diferencia el arte pues es muy buen arte ahí esta, para que vean que tamaño de caja pero esta la comparación es la que quiero enseñarles esta se dice Dragon Ball ZZ y a esta pues le tuvieron que cambiar ¿no? en vez de Kai a Z ok bueno ahí esta ahora si ya les muestro la figura es el super piccolo me emocioné y cuando me la es más me alearon por teléfono pues ya quería ir a ya quería ir por ella ¿no? pero como me dijeron que cerraban a las 6 de la tarde o algo así entonces pues ya no pude ir tuve que ir al otro día este tuve que que hacer cambio de planes en mi trabajo para poder ir ir por la figura igual y no pude hacer los cambios de trabajo pero fui a mi hora de comida ¿no? bueno les muestro es una figura que por como les comento tiene el mismo el mismo cuerpo también que Tegoku este nada más que este tipo de plástico que tiene este es como que blandito es más 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 suave ahorita les hago la comparación de la figura también este brazo se disloca para hacer una muy buena pose ¿no? me gusta como se debe esta mano igual lo sube hasta acá 360 también lo puedes regresar también o sea muy bien tiene movimiento en el bíceps 2 de articulación aquí el movimiento en la muñeca lo mueves así las es para adelante tantito las es para atrás también tantito tiene movimiento en la cara bueno es en el cuello la cabeza la hace hasta aquí y la baja hasta acá si la tiene buen rango de movimiento también tiene sus sombreras son muy padres tiene este movimiento de aquí que se disloca igual para tener una que eso no me había no me había fijado en la del Goku también este también lo tiene también se disloca esto y se me ve muy padre algo que se me hace muy raro es que este no tiene un número de serie aquí el cual se mira muy bien no se mira perfectamente bien y me gusta me gusta bastante entonces el cual les comento que lo vemos por la parte de abajo no sé si se alcanza ya no ahí está este lo tiene en los pies es el número de serie y aquí les dice SFBT lo que me gusta de este me encanta son sus botas están bien padres también baja la punta de mi de bueno de la de la bota la vuelta tiene un muy buen detalle vean el detalle del rostro enojado me gustan las venas que se le resalta en su cabeza así se alcanza ahí está tiene muy buen detalle en el rostro se ve no impresionante bueno les sigo comentando entonces tiene esta mano para hacer su pose en la cual en la cual atraviesan el hermano de Goku el cual puede esconder la mano así como si la estuviera aventando ¿no? y lo pones en la pose así lo pones otra ahí está algo difícil de parar ahí está bueno no tanto pero sí la figura me encanta estoy fascinado es más con la capa se mira bastante bien permítanme ahorita les voy a mostrar es fácil de quitar se le quita la cabeza se le pone se le pone se le pone aquí se agarra la cabeza se mete la cabeza y tiene este se va aquí me van a decir que quede pero pero la verdad no la había abierto hasta ahorita desde que la trajeron no la quise abrir quise que ustedes fueran los primeros en abrirla conmigo y la verdad ahí está se baja para acá yo me toco así de este lado jalarlo un poco más para acá un poco más para acá hombre 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 no quieres quedar ahí está ahí está tiene su su capucha el cual pues la capucha la hace que se vea perfecto igual también le gana algo algo de peso más quiero acomodar bien ahí está vean aquí lo voy a acercar ahí está oh no la aleta se ve wow me estoy bien emocionado se ve muy 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 padre se mira demasiado bien y lo comparamos con el Goku ahí está ahí están los dos ahí está lo que me gusta más del Goku que el tipo de material es mucho mejor el material es un poquito más duro el de este pues si este por los que se puede ver en sus antenas es algo suavezón y este pues es de cabello no si este si lo agarras fuerte si te pica miren aquí aquí otra que le hice me pico miren y si duele pero si es una figura que que vale la pena bueno espero les haya gustado este review este espero espero no verlos aburrido y comenten no había visto el review de este en español lo había visto nada más en inglés igual y alguien ya ya también yo la voy a haber bajado pero esta figura yo estoy bien emocionado me gusta demasiado no como les comento no soy malo pero me gustan mucho las figuras de personajes que son malos este personaje me gusta demasiado porque le pasó lo mismo que a Venom Venom al principio era malo y después se volvió bueno en unas historietas porque la mayoría lo conocemos como malo como que siempre ataca al hombre de ña igual este al principio en Dragon Ball normal era un maldito era muy malo y con el paso del tiempo se volvió amigable no voy a decir que es buena persona o que es bueno no 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 es una persona pues que si en rasgos comunes es malo pero también no es malo se ayuda a los de a Goku y a sus amigos pero bueno los dejo este déjenme acercar la figura para que la vean más y espero si les guste el review este suscríbanse este si quieren que les mande saludos díganme suerte en las cacerías bye 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 ¡Gracias!